Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy os voy a enseñar las partidas más guapas que he jugado con Lockbait Tornado en el clasificatorio de SUWC. Es un torneo muy muy grande que se va a jugar en París en noviembre, en muy poco tiempo. Y nada chicos, pasé el primer clasificatorio, las partidas estuvieron muy muy guapas y os las voy a enseñar en un segundito. Ayer jugamos la segunda jornada de SLO contra Arctic Gaming con Eretix y perdimos bastante fuerte otra vez. Estamos un poquito abajo, tenía que mencionarlo, pero bueno, ya estábamos trabajando en ello chicos, no os preocupéis. Yo estoy haciendo todo lo posible a que tantos vídeos como en competitivo estemos ahí arriba. En cualquier caso chicos, las partidas de hoy van a ser dos partidas buenísimas, guapísimas y una partida ahí ahí. Así que vamos al lío. La primera partida chicos es contra Jordi de Movistar Riders, que además estuvo en Muglash conmigo, estuvimos en muchos torneos presidenciales juntos, un muy buen amigo chicos, y nos tocó jugar uno contra el otro, que sea uno le tiene que quitar las copas al otro. Fue un torneo in-game esto, fue un torneo de 200 personas, todas elegidas a dedo, todos que se supone que son lo mejor que ha podido apuntarse ese torneo. Así que bueno, había bastante nivel y ahí están las cosas chicos. Yo tengo Lockbait Tornado, como muy bien sabéis, y por su parte Jordi tiene un mazo de trío de mosqueteras, con Horda y con Arqueta de Batalla y con Tronco chicos, o sea que nuestro mazo va muy muy bien contra el suyo, en parte por esto de aquí que va a pasar, que es juntar la muskis con el Tornado a un lado, aunque en este caso él tiene Tronco también, Tronco y Pandilla, que son dos formas de frenar el barril, así que sí, sus ataques son mucho más fáciles de frenar por mi parte, pero él también tiene muchas formas de matar ese barril, y esa es la razón por la que está jugando este mazo. Así que por el momento estamos yendo bastante bien, no estamos haciendo mucho daño a las torres, sé que tengo una desventaja del Exit, así que no hago ninguna locura, estoy esperando que ponga el recolector a poder mandarle un cohete, y vamos a jugar con calma ambos jugadores hasta doble Exit, porque efectivamente no tenemos mucho mucho que ganar y bastante que perder si hacemos un mal ataque. Y lo que tiene el trío de mosqueteras chicos es que por mucho que tengáis una ventaja sobre él, en algunas ocasiones como esta, si la liáis, si hacéis una mala defensa, os cae una torre, o casi, o sea, es muy muy importante defender bien, así que no hago ninguna locura como dije antes, y atentos a la jugada que hace aquí chicos, yo me la espero, que es la de distraer a la princesa con el golem de hielo, y consigo con un muy buen espíritu de hielo congelar todo y llevarme también, bueno, la princesa también la salvo, o sea que aquí le esfuerzo un tronco, y sabiendo que va a gastar ese tronco chicos, mando el barril al instante, que él también se está esperando todo y mete la pandilla haciendo el daño muy 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 pequeño de nuestro barril. Aún así estamos en un ciclo que nos conviene bastante, el momento que ponga el recolector tiene ventaja el exil, porque tenemos una princesa en el juego, en la pantalla, y que esa princesa la podamos poder defender atentos. Bueno, aquí ya decía al final que a lo mejor es mucho el exil gastarse, y sí que mato simplemente esa horda y ya está. Así que sigue teniendo un poquito de ventaja el exil, solo que sabiendo que los ataques suyos son más fáciles de frenar, pues puedo hacer mucho, solo que cuando me he gastado el tornado, él sabe que puede vivir la muskies sin problemas, y atentos a este ataque chicos. Aquí me va a costar bastante, acabo mandando un cohete pensando que, un poquito de mind game ya pensando que iba a atacar en ese lado, así que hace un ataque muy muy fuerte en el otro, la bandida se me escapa, y la bandida me va a hacer una animalada de daño. Atentos a la torre chicos, como se queda, está a 727, un espequito hielo que no hace demasiado, otro tronco, tengo que ciclar, su muskies pega, 451 es agente de batalla, tengo que gastar un barril defensivo chicos, atentos a la defensa que tengo que hacer aquí en la agente de batalla, no llegue por medio, segundo, tengo que meter la pandilla de nuevo, y vamos, consigo defender, pero atentos a la vida de la torre chicos, 355, quedaros con ese número, vale, 355. Así que juntamos todos los muskies, seguimos jugando chicos, sus torres no están casi tocadas, pero bueno, es lo que toca, ya sé que el tronco aquí, a lo mejor no me conviene gastármelo, pero bueno, yo me la juego, y no puedo dejar ni que golems de hielo como este lleguen a la torre, porque es así como me puede matar, así que manteniendo la calma chicos, él no tiene bola de fuego, no tiene ninguna forma de poder acabar con esa torre rápidamente, y si se pone a ciclar troncos, que es lo que puedo hacer para matarla, yo puedo meterle un barril o un ataque muy muy fuerte, así que claro, lo mejor que puedo hacer es intentar llegar por los medios normales, yo le sigo atacando con barriles, siempre y cuando sé que se ha gastado el tronco, él consigue defenderla, pero en este caso como veis, hacemos un buen daño, y sería una buena jugada, si no fuese el caso de que queden solo dos minutos, y que además chicos, tenemos una torre muy muy tocada, aún así estamos jugando de una forma arresiva, pero sin embargo no distraemos las defensas, sobre todo a la izquierda, conseguimos tener, no ventaja del exil, pero sí que ventaja del momento, o sea que tenemos un ciclo muy muy bueno, hacer hasta el tronco, yo lo tengo muy en mente, este espíritu desde atrás, metemos el caballero, y con un tronco a la derecha, dejamos que pegue una mosquetera, o sea todo eso no es malo chicos, porque el caballero se queda vivo, y que va a aguantar algún golpe, lo que significa que el barril, va a poder dar algún que otro golpe más, metemos, esperaba ya esa horda, porque el ciclo suyo, ya nos lo sabemos, la princesa esa, algo que pegue un golpe más al menos, ahí está, y por mucho que mete bandidas, él pensaba meter un tronco predict, en ese caso podéis poner la pandilla, pegada a la izquierda, que es un sitio donde la gente rara, a veces hace predict, y nada chicos, meto un nuevo recolector, quedando un minuto, yo le meto un cohete, aún, porque me puede hacer un push muy muy fuerte, y ya te digo, no me vale la pena jugármela, el tronco a la pandilla, quedando un minuto mi torre a 355, aún no le he pegado ni un pequeño golpe, porque hago que su tronco sea más que nada a la derecha, su torre está a 1300, y atentos a lo que podemos hacer aquí chicos, juntamos las muskies de nuevo, y aquí nos esperamos a la bandida, ahí está, la bandida viene, la congelamos, caballero, un tronco, esas muskies están muertas, y ya tiene la horda, la pandilla, y el aguete de batalla, meto un nuevo barril, meto la princesa, y rápidamente consigo defender, o sea, no consigo defender, sino que consigo hacer un montón de daño, un nuevo tornado, intentando hacer que esa princesa pegue lo máximo posible, conseguimos pegar con un tronco, y con un golpe de la princesa, en la torre está a 535, esa bandida podía no defenderla, pero yo la defiendo más que nada, porque él luego tiene que defender esa bandida, ya que si no, la torre se queda un cohete, 14 segundos, nos llega para meter un cohete, y no sé si a un tronco, tengo que ciclarlo de nuevo, ahí está el cohete, espíritu de hielo, y el tronco chicos, quedando 4 segundos de partida, conseguimos ganar la partida, y la torre derecha de abajo, de izquierda, de abajo, se queda a 355 chicos, así que esta partida, ha sido, yo no sé cómo he podido defenderlo, ni en el ataque, ni después, pero bueno, vamos a la siguiente chicos, la siguiente partida chicos, es contra Anto de Emonkeys Club, esta es la última partida que jugué, y también fue muy muy interesante, en parte porque él tiene un mazo, no diría yo counter 100%, pero sí que es un mazo que va muy bien, contra Lockbait chicos, obviamente sabiendo que, se está jugando bastante, el Lockbait de este tornado, tiene un Pekaciclo con minero, y tiene ese veneno que nos puede echar, como vais a ver a continuación, ahí está, para matar esas princesas, para matar las pandillas, en general es un veneno, que le puede dar muchísimo valor, vamos a ver, yo aún no sé si tiene tronco que tiene, aquí no lo tiene en ciclo, así que se va a comer un poquito de daño, aún así chicos, ya estoy empezando a intuir, exactamente el mazo que tiene, no sé si tiene monta porco o no, pero lo que sí que sé, es que tiene, las cartas típicas de apoyo, y un Pekka, o un Mega Caballero, aquí consigue defender, o sea, muy muy bien jugado, por parte de Anto chicos, consigue defender ese, ese mago eléctrico, con lo cual tengo que hacer una jugada, llevándome bastante daño, a la torre chicos, lo que vais a ver, en esta partida muchas veces, es jugadas, defensas mías, que no son óptimas del todo, con tal de ajustar, mi ciclo de ataque, de hecho, eso lo vais a ver, bastante, bastante a menudo, aquí en este caso, él tiene una ventaja, y además que con esa bandida, consigue matar a esa princesa, no soy lo suficientemente rápido, aún así chicos, intentamos llegar, y hacemos un daño, más o menos similar, al que tiene, él, a nuestra torre, de la que está debajo, tenemos un elixir, muy similar, y chicos, aquí es donde va a tocar, hacer las jugadas, correctamente, empieza con el peca, desde atrás, ahí está, queda un minuto y medio, con lo cual, yo, veis que no tengo un ciclo demasiado, bueno, tengo tres hechizos, y la carta que sale, voy a intentar, en este caso, meter la princesa delante, no porque va a hacer demasiado daño, sino para esforzar exactamente, lo que va a pasar aquí chicos, que es meter el mago eléctrico delante, con lo cual, ya no lo está como apoyo, a ese peca, y dejando el peca, bastante, bastante desnudo chicos, eso es muy importante, por mucho que hayamos gastado, un montón de elixir, aquí podemos, llevarnos todo, un poquito a la izquierda, ese espíritu de hielo, no consigue impactar, eso fue un error, bastante grande, con el espíritu de hielo, este ataque, habría sido defendido, mucho, mucho mejor, así que aquí tengo que hacer, un poquito de magia, con tornado, y de nuevo con pandilla, el daño de la torre de abajo, es solo del veneno, aún así chicos, hemos gastado mucho elixir, y ves que el rival tiene, mucha, mucha ventaja, no tengo el tornado, para llevar el mineiro atrás, y aquí es donde la juega, él muy, muy bien, porque efectivamente, le quedó muy claro, que no tenía forma yo, de matar esos murciélagos, y consigue hacerme 600, 700 de daño, que a la larga, van a importar bastante, sobre todo con mineiro control, aquí chicos, hago yo, mi ataque con, con el barril atrás, que él intuye bastante bien, y lo defiende con el, con el mago de éterno, así que chicos, estamos jugando, bastante bien, aún así, él está jugando mejor que nosotros, y nada chicos, aquí, toda la jugada que acabo de hacer, es sobre todo, para ajustar, mi ciclo de ataque, así que por mucho, que esté mucha desventaja del exil, en este momento chicos, tengo un ciclo de ataque, muy, muy bueno, y aquí cuando, cuando mande el barril, lo voy a poder ciclar de nuevo, atentos aquí chicos, nuestro torre está a 513 chicos, y ya, es donde puedo hacer, mi ataque correctamente, ahí está el caballero, congelamos el mineiro, llevamos el mineiro a la torre central, y tenemos el barril, cuando él no tiene el tronco, ahí está, meto el tronco mío, más que nada para hacer daño, y matar sus goblins, sabiendo que él no tiene, su tronco chicos, y así, esto lo podemos defender, con la princesa, y atentos al ciclo, lo bueno que es el ciclo, en este momento chicos, congelamos al mineiro, a la torre central, por nada simplemente, y nada chicos, ahí está, el daño de la torre, ya está hecho, matamos el barril, le no tiene el tronco de nuevo, conseguimos con nuestro tronco, limpiar todo, y con los duendes, teníamos el cuete en mano, aún así no nos hizo falta, porque los duendes, consiguieron acabar con la partida, así que ahí sí, es como se juega con este lockback chicos, y la verdad es que esta partida, me gustó muchísimo, como ajusté al final, que parecía una mala jugada, pero sí que, sí que fue bastante, bastante buena, al final le ganamos la partida, vamos a la última partida, que no, fue para nada tan tan buena, pero sí que fue divertida chicos, vamos a ello, y nada chicos, la última partida, va a ser contra Raúl R10, de Mad Lions, que si no me equivoco, estuvo muy close, un buen tiempo, aunque no, no jugó tantas competiciones, sí que, sí que es un jugador, bastante experimentado, y que efectivamente, nos conocemos, y empezamos contra un mazo de muskies, con curación en este caso, yo no me explico ya la cura chicos, tenía el cohete un poquito escondido, así que lo tuve que ciclar, y la jugada como tal, no empieza demasiado bien, tiene mucha ventaja el exil, bueno, dos del exil, pero bueno, no es bueno empezar así, porque además tiene un ciclo, un poquito incómodo, aquí tengo que poner la princesa atrás, o algo así, y atentos a lo que hace el rival chicos, esta es la partida, que para nada yo, calificaría como la mejor, sino como la peor partida, que jugué, en este torneo, y aún así, os la pongo, porque fue muy muy divertida, y al final, bueno, al final ya lo veáis, dividimos quizás atrás, que sin tener recolector, que es una cosa, que Adrián Piedra me dijo, de nunca hacer, pero bueno, independientemente, él sabe que tenga el cohete, tenga un buen ciclo, así que es complicado, que él tenga un recolector, nunca, aún así veis, que la defensa, lo puede hacer muy muy bien aquí, y que no, que no nos ha impactado, para nada ese ataque, y conseguimos además, tener un poquito de ventaja del exil, aquí chicos, se ve que se le cae al rival, así que, no puedo darme muchos golpes en el pecho, por esa jugada, el hecho es que, conseguimos hacer un montón de daño, su torre derecha, y que él liquidase un poquito el exil, así que, la ventaja nos la dan un poquito artificialmente, independientemente chicos, teníamos un buen ataque, y por mucho que no hubiésemos hecho tanto, tanto daño, teníamos un mazo, que podía llegar a hacer, mucho mucho daño, en contraataque, en comparación al suyo, aún así, la cobración suya, está escondida, yo no me la espero para nada, y la primera vez que la use, puede ser una torre, y cuando eso pase, pues, una torre menos, obviamente con lockbait, es complicado de recuperar, además de que, contra muskis, una torre abajo, es complicado de jugar, uno contra uno, no, no, acaba ganando él, aún así, mandamos barril, cuando yo sé que él no tiene el tronco, se está jugando un ciclo bastante incómodo de él, se está metiendo un poquito en un agujero, y aquí chicos, atento, además que a un buen tronco, que echamos ahí, porque le obligamos a jugar de esa forma las cartas, y tiene su torre muy muy tocada, divide la muskis, y atentos a que chicos, la lío, o sea, hago un misclick con el tornado, no lo puedo llevar al lado, y como estaba intentando salvarla de alguna forma, mandó un cohete a lo temper, y que nueve del exil, que se quedan en absolutamente nada chicos, aquí es donde, además, Raúl, nos va a enseñar que efectivamente tiene la curación, y yo dije, no puede ser, porque aquí, realmente, si no tiene cura, este ataque no hace tanto, o sea, una aliada muy gorda, pero teniendo en cuenta que tenemos mucho ventaja el exil, no ayuda a hacer demasiado, la torre izquierda nuestra se queda muy muy tocada, y con sus muskis, la deja a 438 de vida chicos, nos manda un nuevo árbitro, yo estoy aquí sin tronco, sin tornado, ahí está al final del tornado, y yo estoy aquí golpeándome la cabeza, diciendo, puede ser que hayas fallado, lo que acabas de fallar, intentando salvar un tornado con misclick, o sea, eso fue muy muy bestia, teniendo en cuenta que él se gastó el tronco chicos, yo simplemente hago el barril con tronco, y luego tenemos un cohete bastante sencillo, para acabar la partida, así que las dos partidas de antes ojalá os han gustado, en lo referente a partidas, a jugadas muy muy buenas, y esta partida ojalá os haya gustado, en cuanto a, a lo que ha sido un poquito más graciosa, así que chicos, si os han gustado los, los, los mazos, y en general, si os ha gustado, este tipo de vídeos, darle a like, darle a suscribir, y pasaros por mis redes sociales chicos, comentadme que es lo que más os gusta, independientemente chicos, mañana vamos a tener un vídeo muy muy chulo, así que os explico en mi canal, y nos vemos en el siguiente, chao chao. Chau.